Fernando Fernández de Lara, imagínense que el tema fundamental de preocupación de fondo de Jalapa sea que no hay suficiente agua. Esto te habla de la incapacidad que han tenido los gobiernos estatales de armar una estrategia integral de desarrollo. Porque conociendo Jalapa como conozco y entendiendo las complejidades orográficas de Jalapa y entendiendo también los beneficios cuando hay condiciones normales o habituales de precipitación pluvial, no podemos ignorar que es el Estado que tiene el 40% de agua dulce. Entonces sería desde la estrategia de planeación teóricamente relativamente fácil de resolver si hubiese las inversiones de las que nos han hablado aquí. Pero en materia de agua creo que nos hemos ganado como nación el terrible adjetivo de ser unos ecocidas de agua. No ha habido país que haya hecho más mal las cosas en relación al lago que México. Fíjense, desecamos completamente el lago de Texcoco por una decisión. Secamos y tapeamos todos los ríos de la Ciudad de México. Es el río Churubusco por el que transitan cuando entran a México era judío. El viaducto Piedad es el río Piedad. O sea, la Ciudad de México, la gran Tenochtitlán estaba sobre una isla. Tlatelolco era otra isla. Era un sistema lacustre y fluvial extraordinario. Secamos todo el Valle de México en la época de la colonia. Y a partir de allí, nuestro nivel de cocida ha sido muy dramático. Y en el caso de los grandes ríos del sur y del sureste, no tenemos las grandes obras de control de ríos y de aprovechamiento paulatino y de control de la contaminación. Y muchos millones de hectolitros se pierden en el mar y tenemos escasez de agua en ciudades muy cercanas como Jalapa. Entonces, desde luego que comparto, pero en la época contemporánea, los niveles errores administrativos que hemos compartido en la administración del agua han sido enormes. La Secretaría de Recursos Hidráulicos había ganado prestigio y espacio. Decidieron desaparecerla. Después se pusieron a discutir si se habría nuevamente una secretaría o una comisión. Decidieron que una comisión, pasaron esa comisión a lo que era CEDUE. Creyeron que el problema del agua era el problema del agua potable. Entonces, el gran tema de CEDUE es que iba a hacer las juntas de administración de agua potable. Lo volvieron una discusión de financiamiento del agua potable. En lugar de tener esta visión integral universal ecuménica del agua, posteriormente sacaron de CEDUE a la comisión del agua. La pasaron a otra área. Bueno, y ha estado perdida la Comisión Nacional del Agua y en esa confusión administrativa le han ido quitando presupuesto, le han ido quitando presupuesto y le han ido quitando presupuesto. Y tenemos sin resolver el problema del agua a las principales ciudades del país. Tenemos sin resolver el problema fronterizo del agua, que ha sido uno de los problemas más severos. La discusión del tratado que tenemos con motivo de la administración de las aguas del río Bravo, que es un tema de detención bilateral. No ha habido las grandes inversiones que se requieren para el sector hidráulico y estamos dando palos de ciego y todos los días hay problemas de agua en el país y nos está alcanzando la catástrofe.